Buenas noches, soy su querido RoboChamanBot y hoy hablaremos de una olvidada temporada de Yu-Gi-Oh! Hecha exclusivamente por la amada empresa Destruye Series para pequeñines En un intento para volver a la amada Yu-Gi-Oh! en una cochina excusa para ganar dinero Si Konami puede hacerlo vendiendo cartón o cartón digital, ¿por qué ellos no? Capsule Monsters cuenta con dos episodios donde Yu-Gi y camaradas tienen que combatir a las fuerzas del mal de E-Turno Usando a monstruos encapsulados en lugar de cartas Sí, básicamente Yu-Gi-Oh! Pokémon Aunque fue la última temporada en producirse, cronológicamente se encuentra entre el final del torneo contra el Rusoski de las Valkirias Y la temporada final de Yu-Gi Morenazo Esta serie está basada en sus videojuegos spin-offs del mismo nombre Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Uno para Game Boy Color y otro para Play 2 Con el apellido de Coliseum Aunque los videojuegos difieren un poco del anime Ya que aquí los monstruos encapsulados se utilizan como piezas de ajedrez Las cuales se tienen que mover sobre un tablero cuadriculado Antes de atacar a sus enemigos Básicamente Pokémon ajedrez o auto-chef A su vez, los videojuegos están basados en uno de los muchos juegos de las sombras que juega Yu-Gi en el manga Para los no iniciados Yu-Gi antes de ser un jugador de cartas y un buen muchacho Era un desquiciado que retaba a personas a juegos locos pero de ingenio Con diferentes sets de reglas Donde el que perdía o rompía dichas reglas se iba directamente al reino de las sombras Esto fue durante los primeros 7 tomos del manga Recién en el octavo empiezan con la saga de los cartones sobrevalorados Como gustó tanto dicha saga Nunca terminó Y el manga se convirtió en uno exclusivamente de cartas Es por esto que Yu-Gi-Oh! significa el rey de los juegos En plural Pero esto en el anime nunca se vio Al menos que hayan visto la temporada 0 Como para destruir sus infancias Retomando el punto anterior Capsule Monsters es uno de los juegos de las sombras que aparecen en el manga Antes del volumen 8 Cuando Yu-Gi pelea contra un Mokuba siniestro En todo el sentido anglosajón de la palabra En resumen Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Está basada en un videojuego Que a su vez está basado en el manga en su parte de Yu-Gi-Oh! Malévolo Si aún se lo están preguntando No escucharon mal Esta serie no salió en Japón Fue hecha a petición de la compañía innombrable Al estudio Galop Originales animadores de Yu-Gi-Oh! Para solo ser transmitida por estos lados Y promocionar dicho juego Y seguir exprimiendo La vaca de las gallinas de oro Si nunca fue transmitida en Japón Me hace sospechar que tal vez este show es una mierda Pero antes de juzgar Tenemos que verla primero Así que sin más dilación comencemos de una vez Sean bienvenidos todos a Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters La temporada olvidada de Yu-Gi-Oh! Todo comienza con Yu-Gi explicándole a Thea Sutilmente el nuevo juego de la serie Monstruos Encapsulados Intentando copiar la escena de la primera temporada Cuando llega el caras locas Comentando que se ganó un viaje todo pagadito a la India En un concurso callejero japonés ¡Chao! Por aquí lo máximo que te ganas es un vale otro Los jóvenes deciden votar el año escolar E irse inmediatamente a esas soñadas vacaciones Después de todo el abuelo de Yu-Gi se había ido de expedición Por lo que Yu-Gi estaba solito en casa Y podía hacer lo que quiera Y al parecer los demás no tienen padres que se preocupen por ellos ¡Ja! ¡Ay no! ¡Perdón, Yu! ¡Se me había olvidado! Se van en el peor y más indecente avión Que pudo pagar un concurso callejero Por lo que repentinamente deja de funcionar Y se estrella en un lugar desconocido ¿Quién lo diría? En vez de esperar quietecitos al grupo de rescate Se ponen a explorar el lugar desconocido Estoy sospechando que son tarados Los mononeuronales se encuentran con un misterioso Y para nada sospechable hombre votado en medio del camino Cuyo nombre es Alex Bruce Bain Un arqueólogo aprendiz del abuelo de Yu-Gi Salomón Moto Se encontraban explorando juntos la zona Cuando este desapareció de repente Y ahora Alex lo andaba buscando Cayeron justo en el lugar donde el abuelo había viajado Justo en el lugar del hombre misterioso Pero que guionoso Espero que lo justifiquen diciendo que era un plan de alguien O el corazón de las cartas Nuestro avión se estrelló Y ahora nos topamos con el último hombre que vio a tu abuelo Es mucha casualidad ¡Ah menos mal! Aquí confirmamos que Yami es el único que piensa Y los demás son unos imbéciles Alex los lleva al último lugar donde fue visto el pensionado La legendaria pirámide de Alejandro Magno El gran conquistador histórico El primer Yoyo Una pirámide construida a kilómetros de Egipto en su nombre Que algún historiador me diga en comentarios si esto es real o no Para poder reírme con evidencia y no pasar vergüenza Entran en la pirámide y descubren un misterioso tablero cuadriculado ¡Oh! Me pregunto que será Bueno los personajes no saben Solo saben que el abuelo puso la patita ahí Y ¡pum! Desaparecido Así que ellos hacen lo mismo y se van a otro mundo Muy similar al reino duelista de Pegasus Pero con monstruos de Yu-Gi-Oh! totalmente reales Es ahí cuando Yugi saca la hipotenusa Y se da cuenta de que están dentro del juego de monstruos encapsulados Era otro juego de las sombras que los egipcios habían inventado Tal como los juegos de cartitas Los protagonistas se separan en la isla y uno a uno van encontrando a su Pokémon inicial Tea y Tristan obtienen monos feos genéricos de cartas amarillas Y Joy también Pero es el legendario ¡Bebé dragón! Por supuesto Yugi obtiene al mejor de todos Al icónico monstruo Link ¿Quién no puede vencer al árbol Deku? Porque este tiene ventaja de campo Por estar en un bosque a pesar de que Zelda creció en uno Gracias a su habilidad El Power Point El arbolito se empieza a multiplicar Antes de que todo se vuelva en un anime peligroso Yugi consigue a su segundo Pokémon ¡Juega conmigo! ¡Y jugarás con fuego! ¡Oh por Dios! ¡Pero qué buena frase! Cabe recalcar que como esta serie es original de la innombrable Ahora Yugi no tiene un doblaje de miércoles Sino que ahora su guión original es una mier... Por lo que no es culpa del estudio de doblaje mexicano Ya que este se basa en el guión de los talentosos Escritores de la innombrable Este juego ya está entrando en calor Por suerte conozco las reglas Joy tiene su suerte habitual Y se encuentra con un cofre Pero como no había jugado Dark Souls No sabía que era un cofre Mimic Luego de derrotarlo Encuentra el mapa del calabozo Por otro lado Thea descubre la habilidad de su monita La cual es curar monstruos Así es Se vuelve la curandera genérica de los RPG Lo más curioso de todo Es el nombre de la criatura Amante feliz Mientras Tristan descubre que tiene un Pikachu Perfecto para vencer al Pokémon de agua Quien tiene una segunda fase más fea Y peor diseñada que la anterior La única manera de derrotarlo Es con un ataque eléctrico más poderoso Como el trueno que puede producir Cráneo invocado El monstruo del abuelito de Yu-Gi-Oh Quien aparece en escena Por fin un monstruo decente En este RPG culero El grupo se reúne por fin Y Joy les muestra el mapa Repentinamente aparece un campo de flores Alrededor de nuestros héroes Pero no era Frodita Sino más monstruos dibujados a la rápida Y de mala gana Empieza la primera batalla Pokémon En equipo Pero el abuelo se da cuenta Que a diferencia de los demás Su Pokébola es plateada y no dorada Ya que Cráneo convocado Aún no está listo para el combate Necesita mimir más Esto quiere decir Que mientras más fuerte el monstruo Más tiempo necesita De descanso Antes de volver a ser utilizado ¿Será una regla que será respetada O será víctima de los guionazos? Según convenga Hagan sus apuestas en comentarios Nuestros héroes Pasan al segundo nivel del juego Llegando al castillo de Will Smith Con su ataque de fuego Uno de los monstruos más poderosos De la era amarilla de Yu-Gi-Oh Mientras que del lado opuesto Congelando a Thea y al Senecto Aparece Aquamador Por suerte Yu-Gi El único que piensa Y el único que había jugado Ocarina of Time Recuerda la batalla Con las brujitas Twinroba Haciendo que ambos jefes Se ataquen entre sí Destruyéndose por su elemento contrario Pudiendo seguir su camino Llegan al nivel 3 Donde no pueden ingresar A una casa de los caballeros Del Zodiaco Intentan sobrevolarlo Pero se pegan con una pared Invisible Misma excusa que dieron En Sencilla Del por qué los caballeros No simplemente rodeaban las casas Para evitar pelear Con los caballeros dorados Entran gracias A un rebuscado puzzle mal hecho Donde deben copiar La postura De las estatuas De las cuatro esquinas ¿Cómo iban a saber eso? El Trampas Locas Lo hizo otra vez Como premio Yu-Gi encuentra Otra pokebola adentro Donde se encontraba El místico mago oscuro El mago más poderoso En términos de ataque Y defensa Y la versión mala De cráneo convocado Me están viniendo Momentos muy De la vieja escuela También encuentran La armadura de Ayoros Que estaba en la casa Al lado de su mensaje Se dirigen Al nuevo nivel Un desierto lleno De tormentas de arena Twitter ¿Ja? Nada parece funcionar Hasta que una misteriosa voz Dentro de la tormenta Le dice a Yu-Gi Que se ha ganado Un nuevo power up Sacado del Kuli-Guion Usando su armadura Puede fusionarse Con sus monstruos Para formar Unas nuevas criaturas Yu-Gi sabe exactamente Que hacer Porque en ese tiempo Estaban andando Por la tele Digimon Frontier Pasando el nivel Fácilmente Pero al parecer Ese power up Quita demasiado MP Por lo que Se nos cansa El muchacho ¿Ya se les olvidó A todos que Thea es la curandera? Bueno Igual técnicamente Ella recupera HP Y no MP ¿Pero explican eso En la serie? Pues no Se prende uno de los fragmentos De la joya Que lleva Thea Lo que indica Que pasaron el primer calabozo Y solo quedan cuatro Al inicio del siguiente episodio Yu-Gi se vuelve a desplomar Pero esta vez Si se acuerdan Que Thea puede jurar Quedándose ella junto a él Ven que si podía Los demás Inútiles Deciden dejar Mimir a Yu-Gi Y pasar este nivel Ellos mismos Para probarse A sí mismos Que no son unos Completos inútiles En este escenario Deben destruir Una roca indestructible Sin tener las armas De Libra Para Pior Se encuentran Con un monstruo De cristal Que es capaz De absorber La luz del sol Y convertirla En un rayito láser Tristan se da cuenta Que el ataque De Binazor Era capaz De destruir A los tipos roca Pero como es un ataque Que necesita dos turnos Se hace muy tardado Tristan Usa el ataque Taunt O mofa Para acelerar El proceso Aumentando el poder De ataque enemigo Me dijeron Que tu abuela Es una vieja vitrina Igual me reí Con esa mierda Ay Me siento sucio Destruyen la roca Y aparece otro jefe Que es derrotado Por Yu-Gi Quitándole protagonismo A Beget Es decir A Joy Toda la premisa Del episodio Se fue a la mierda Pasan el segundo templo Y se ganan Otro cofre Del tesoro Ganándose Sus alas Las cuales Les permitirá Atravesar El portal En el cielo Donde llegan A una zona Volcánica Creo que el diseñador De niveles De este juego Es el mismo De Dark Souls 2 Su misión Es escalar Un volcán Usando sus Manitas Olvidando que Tenían alitas O al menos Monstruos Que pueden flotar O menos mal Que se acordaron Joy se encuentra Con su mejor amigo El dragón De ojos rojos Convirtiéndolo En su nueva armadura Que debo decir Que está bastante cool Inclusive Más que la del relleno De la serie original Al parecer El poder de la armadura Lo deschavetó Ahora quiere destruir A sus amigos Para que sea el único Que pueda pasar el juego La única manera De sacarlo De ese trance Es liberar la espada Del dragón Antes de que se hunda Por completo Los inútiles Deben desadorarla Mientras Yugi Pelea con Joy Como los viejos tiempos Solo falta La música popera De fondo Pero de quienes Nadie se esperaba Nada están haciendo Deciden entonces Utilizar a sus monstruos Para intentar derribar A Joy Mientras Yugi Navega En la típica escena Psicoloca De los animes Donde Joy Le dice Que debe destruirlo Para ganar el juego Que no hay otra forma Aunque derrota la armadura El tiempo se acaba Y la espada Se hunde completamente Hasta que se dan cuenta Que la espada Era un señuelo La verdadera espada La tenía enterrada El dragoncito Al cual Joy Salva Quitándosela Pasando el tercer templo El dragon se transforma En el nuevo pokemon De Joy El siguiente templo Está compuesto Por un Aterrador laberinto El cual se pasan Por el asterisco Porque lo superan Destruyendo los Muros Ya se les acabó Las ideas A los guionistas Para hacer puzles Innecesariamente Enredados Al final de este Se encuentran Misteriosas manzanas doradas Y como protector De estas A la bolilla De Weevil Es una bolilla gigante Esa enorme oruga Se volvió capullo Esa enorme oruga Se volvió capullo Al parecer Thea no se aprendió Las fases de la oruga En las clases de biología O no Vio pokemon Este monstruo Se come Una de aquellas manzanas Que evoluciona Nuevamente A un huevo Ninguno puede hacerle Rasguño Alguno Así que Yugi Se saca Uno de los power out Más flojos Que he visto jamás Comiéndose Una de las manzanas Evolucionando Su mago oscuro Al mago del caos negro Fusionándose De nuevo Con este En serio Los guionistas Ya perdieron Las ganas De terminar De escribir Esta serie Bueno Derrotan A la mariposa Nocturna Y terminan El templo Solo queda uno La misteriosa voz Aparece de nuevo Y se revela A sí mismo Como el mismísimo Alejandro Magno Uff Nunca lo sospeché Quien porta La misma armadura De Yugi Y cuenta su historia En un flashback Revela que pudo conquistar Al mundo Gracias a la sortija Del milenio Pero a cambio El protector De los artículos Del milenio Haji Lo pone a prueba Encerrándolo En este juego Del que no ha podido Escapar Todo este tiempo Tremendo Yumanji Sin su mandato Y liderazgo El reino de Alejandría Cayo History Channel Debe estar tomando nota En este momento Llegan a una aldea Cuyo protector Es el dragón blanco De ojos azules Quien protege a la aldea De cinco dragones malvados A cambio Del alma De jovencitas Dragón blanco Nunca pensé Que el FBI Estaría detrás tuyo La única manera De salvar A la muchachita Es derrotar A los cinco dragones Así que nuestros héroes Parten a su última prueba La pequeña Les presenta La única arma Capaz de acabar Con esos dragones La espada maestra Que solo puede ser portada Por adivinen quién Ah Pero no por ahora Los cinco héroes Se separan Para que cada uno Pueda derrotar A un dragón El trampas locas Como no Podía ser de otra manera Se encuentra Al monstruo más poderoso Blackluster Soldier Uno de los más rotos Quien puede remover Un monstruo En el campo O atacar dos veces Al menos que sea Su versión ritual Si es así Es una basura Creo que era esa versión Porque Yugi se trastorna Guiando a todos los cinco dragones A la pobre altea Jaja No Volvió a ser El del manga Pero Yugi sabía Que cuando los dragones Estuviesen cerca La espada Se activaría Armándose con su nueva armadura Del soldado Del brillo negro ¿Cómo es que siempre Sabe las respuestas? Porque es Un tramposo Yugi derrota A todos los dragones Con sus trampas locas Pero el pendiente De Thea No ha cambiado Lo que significa Que el jefe final Tiene una segunda fase Efectivamente Los dragones Se fusionan Y forman al dragón De cinco cabezas Una fusión culera Oye, oye Espera, espera, espera Esto ya Se ha visto antes Los guionistas Ya tocaron tanto fondo Que se están robando ideas Supongo que solo Podrá ser destruido Por criaturas de luz Como un dragón blanco De tres cabezas Fusionado con el soldado Del brillo negro Todos los monstruos De luz De los inútiles No sirven para nada Ya paren de humillarlos La muchacha También vio Los mismos capítulos De la primera temporada Por lo que le va a rezar Al dragón blanco De ojos azules Para que ayude A Yugi El dragón blanco Le otorga Un nuevo power up A Yugi Con su armadura Destruyendo fácilmente A Hydra Todo el pueblo Celebra a Yugi Sobre todo La agradecida muchachita Despidiendo A nuestros héroes Oye No es justo Yo también Necesito mucho amor Aló FBI Alejandro Magno Les dice Que han completado Las cinco pruebas Y que ahora Pueden volver A su hogar No sin antes Reclamar su premio El poder total Para gobernar el mundo Yugi dice Que no le interesa Y que solo quiere Volver a su casita Entonces Alejandro Le revela Que si el no reclama Ese poder Para si mismo Alguien más Lo reclamará Otro jugador El mismísimo Alex El amigo de Salomon Quien es muy similar Alejandro Magno Cuando este revela Su caracho O no por dios Aquí viene El plot twist Alex es el descendiente Directo de Alex Andromagno Al mismo tiempo Que ha sido poseído Por el lado oscuro De Alejandro Magno mismo Lado que se formó Como castigo Al utilizar La sortija Del milenio Alex fue Quien planeó Todas estas coincidencias Desafortunadas Que llevaron A Yugi aquí Para que este Pudiese resolver El juego Completar el amuleto El cual es la llave Para la última puerta Pero antes de reclamar Dicho poder Alex Se lo arrebataría De sus tramposas manos Nuestros héroes Vuelven al mundo real Alejandro Magno Intenta poseer a Alex Uh Pero este termina Ganando de todas formas Robándose El amuleto Y abriendo la puerta A la etapa final El mundo 8 Un hoyo Oh Un espacio Interdimensional Donde se encontraba Shady El había construido Esta pirámide Aquí se viene Otro flashback Donde vemos Que Alejandro Magno Ya había pasado Estas pruebas Pero que inclusive Con el amuleto completo La puerta final Nunca se abrió Porque él No era digno Ya que estaba Hambriento de poder A pesar de conquistar El mundo entero Aquel poder No era suficiente Para él Es así como quedó Encerrado en este juego Del oscuro Con su espíritu Dividiéndose en dos La parte de luz Se quedó en el tablero Y la oscura Encerrada en la pirámide Donde esperó milenios Para poseer el cuerpo De su descendiente Directo El doctor Alex A ver, a ver, a ver Espera O sea ¿No fue su plan Traer a los amigos De lluvia acá? Entonces Fue la mano del destino ¡Ahhh! Estos sucesos Los guió la mano Del destino Creo que te falla El turbante hermano Cuando ven Sé que no podían Caer más bajo Los guionistas Alex llama A todos Sus amigos Del pasado Para apoyarlo Cada uno De los miembros Del equipo Yugi y Alex Llaman a todos Sus monstruos Encapsulados ¡Oh no! Pobres animadores Esto se volvió En el LOL No voy a entender Absolutamente nada Si no fuese suficiente Enredo Hay monos Que se pueden Dividir en varios Creo que los animadores Se fueron a paro Porque Alex Se vuelve chango Y sacrifica a todos Para convocar Al demonio De los siete brazos No, en serio Así se llama Cada brazo Tiene un poder diferente Como convocar Calaveras Revivir monstruos Crear agujeros De gusano Negar ataques Destruir monstruos Automáticamente Y un brazo Que le permite Leer la mente De Yugi Anticipando todos Sus ataques Oh por Dios Imaginen El tamaño Del texto De su efecto Sería igual Que las cartas Actuales Literalmente Mucho texto Oh por Dios Para su mala suerte Yugi no tenía Sus cartas negadoras De efecto De monstruo Consigo Por lo que tiene Que inventar Un nuevo plan Para derrotarlo Me pregunto Que tendrá entre manos El trampas locas Usa exactamente La misma táctica Que usó Contra Pegasus Confundir La lectura De mentes Con el rompecabezas Del milenio Así que Yugi Puede partirle El hocico Porque a Alex Se le olvidaron Todas las demás Habilidades De sus otras manos Pero que sería De un jefe final Sin una segunda O tercera fase Aún le queda Su monstruo dorado gigante O Sheff Y más encima Volvieron sus lacayos Quienes ponen En aprietos A nuestros héroes Nuevamente Hablando de ello Yugi logra Aceptar nuevamente Un golpe a Alex Y este nuevamente Sacrifica a sus camaradas Para darse Más poder A sí mismo Creo que estamos Girando en círculos O tal vez no Es una metáfora De los distintos Tipos de gobernadores Que son Yugi Y a Alex Yami quiere ser un líder Trabajando en equipo Junto a sus lacayos No por encima de ellos Mientras que para Alex Sus lacayos Son fichas desechables De las cuales Se puede alimentar Si así Lo necesita O tal vez Son ambas Ahora cada vez Que Alex Recibe daño Este se traspasa A sus súbditos Hey Podría ser Buen gobernador De latino Yugi pone la seguridad De sus amigos Ante la suya Lo que le da Mucho asquito A Alex Intentando eliminarlo De una vez Por todas Pero no contaba Con el poder De la amistad En la Kama Power Todos los monstruos De sus amigos Se fusionan con Yugi Formando la armadura Definitiva Esto ya lo hizo Sin sella Pero Ay que bonito Por fin Los inútiles Hicieron algo Todos los dragones Que se fusionaron Con Yugi Se transforman En el dragón De 5DS Y le hacen Un puño dragón Atravesando a Alex Ganando Por fin El juego Así que Yugi Obtiene el poder Para gobernar El mundo Pero este Lo rechaza Porque el verdadero Premio Está en el camino Andado En los amigos Que hizo En el camino Ah que aburrido Alejandro Magno Aparece por última vez Para agradecer A nuestros héroes Con un último Flashback Con ambos Compartiendo En Egipto Alejandrito Y sus lacayos Se van Porque tenían Una entrevista Con History Channel La pirámide Donde todos Estaban Ya cumplió Su cometido Formar A un verdadero Líder Por lo que Se empieza A desplomar Los rescatistas Llegan Y nuestros héroes Vuelven a casa Sanos y salvos Así termina Esta temporada Que nadie recuerda Hablando en serio A pesar que esta serie Es un poco malita Y solo fue hecha Para estirar el éxito De Yugi Y promocionar El videojuego Debo decir Que el mensaje final Si complementa bien A la última temporada Donde Yugi Se vuelve faraón En Capsule Monsters Ya me aprende Que es lo verdaderamente Importante Para convertirse En un buen líder Y que ocurre Cuando te conviertes En un déspota Que solo ve a su gente Como números Y no como Personas Tarde o temprano Tu reinado Terminará cayendo Tal como le pasó A Alejandro Magno O al menos En esta versión Dino Taco Saben que Empecé decepcionado Con esta serie Pero ahora Puedo decir Que estoy satisfecho Bueno Yugi Es un faraón monárquico Por lo cual Igualmente Es déspota Infancia destruida Si te ha gustado Este video Me encantaría Que me dejases Un me gusta Y te suscribas Con campanita y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Deja comentarios De que otra serie Quieres que hable Sígueme en redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Para que te unas A los streams Donde charlamos Mientras vemos series Que no podemos ver Por aquí Como por ejemplo La que estamos viendo Ahorita mismo La médica Spawn Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós Adiós